Rápido, rápido, yo quiero el ritmo rápido, 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 más Rápido, 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 rápido Rapudo, rapudo, yo quiero el ritmo Rapudo, rapudo, rapudo más Rapudo, rapudo, yo quiero el ritmo Rapudo, rapudo, rapudo más Rapudo, rapudo, yo quiero el ritmo Rapudo, rapudo, rapudo más Rapudo, rapudo, yo quiero el ritmo Rapudo, rapudo, rapudo más ¡Suscríbete! 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 Que suenen las palmas, que suenen.